Porque esto es África Porque esto es África ¡Esto es África! ¡Esto es África No, no, no! ¡Esto es África! ¡Esto es África! ¡Y tu tiempo está de cero! Para tocar, quiero, adivinarnos todos, todos vamos por ellos Samina, minan, porque esto es África Samina, minan, es que guapa, guapa, mene Samina, minan, sancaligua, al aguapa Samina, minan, es que guapa, guapa, mene Samina, minan, sancaligua, porque esto es África ¡Africa! 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 ¡Africa!